Amigos, amigas, ¿cómo les va? Muy buena tarde. Tengan ustedes en este miércoles 22 de abril del año 2015 con el gusto y el placer de poder saludar desde la ciudad capital del estado de Zacatecas para el mundo a través de las distintas redes sociales y de las distintas formas de comunicación que hacen posible este encuentro de comunicación, de información desde Zacatecas para México y el mundo. Gracias por el favor de su compañía. Estamos en la capital del estado de Zacatecas con todos ustedes. Y bueno, varias cosas el día de hoy. Déjenme comentarle. Bueno, pues se conmemora, es la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, este lugar común que tenemos los más de 6 mil millones de habitantes en la tierra y que finalmente poco o muy poco estamos haciendo para conservar, cuidar, y privilegiar este entorno en el que nos encontramos y que finalmente hay que entender que es el único medio ambiente, es el único hábitat que tenemos para poder convivir los de las distintas razas. Los amarillos, los de color, los occidentales y en general todos los sajones y todas las razas finalmente tenemos poco en común. Y uno de esos que tenemos en común es nuestra casa, la casa que habitamos que es la tierra. Hoy es el Día Mundial y permítame, permítame presentar a usted a propósito de ello, un trabajo que el equipo de Notivideo Zacatecas realizó en el Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatecas, su sede en esta entidad federativa, a propósito del Día Mundial de la Tierra y qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver. Bueno, es una parte importantísima el que tengamos secretaría que nos ayude a regular el medio ambiente, las emisiones que se lanzan hacia la atmósfera, que no son controladas, hace que la contaminación y el medio ambiente se vea muy afectado. Por lo tanto, debería de existir más rigidez en el tratamiento de los artículos que regulen las emisiones hacia el medio ambiente. Tenemos zonas muy contaminadas y a nivel nacional, como son las zonas donde existen petroleras, donde existen grandes poblaciones, y ahí nos hace falta mayor control para poder tener mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad o del pueblo. En específico en Zacatecas, tenemos la ventaja de que la contaminación no es tan fuerte en cuanto a ruido, en cuanto a cielo, como habla el profesor, en cuanto a presas y ríos. Sigue habiendo contaminación y eso es otra vez un motivo para festejar este día tan importante, que no debería de ser un día como lo acaba de mencionar él, pero sí debería de ser constante y sobre todo inculcar la educación, la cultura para que todos desde niños empiecen a controlar, a poner su granito de arena para que no haya tanta contaminación. Bueno, el estado de Zacatecas es representativo de lo que sucede en el territorio nacional. Hay deficiencias, pero también aciertos, en cuanto al manejo de los residuos sólidos en los lugares adecuados, la separación de estos mismos. En cuanto a agua, pues también hay deficiencias y aciertos en cuanto a la distribución del agua potable, a la calidad del agua, al tratamiento de las aguas residuales y también para el caso de atmósfera, pues hay regulaciones que han ayudado precisamente a disminuir los niveles de contaminación en atmósfera y evitar también la erosión de los suelos. Desafortunadamente nosotros los humanos, por buscar nuestro confort, estamos afectando nuestro ambiente. Al recorrer todo el país, encontramos que aquí mismo lo estamos viviendo, veo aquí a la frente que hace unos 10, 20 años eran cerros, eran cerros en los cuales nos daba oxigenación para las ciudades Zacatecas. Ahora veo casas, casas y más casas, esto mismo lo encontramos en todo el país desafortunadamente. Digo, pero es el avance, no podemos parar también de que el hombre busque el confort, pero si recorremos desde la península de Yucatán, allí vemos que los arrecifes están descuidando, inclusive se contaminan los ríos, ahorita tenemos un problema en Tabasco, como ustedes saben, hay un problema tremendo puesto que hay una contaminación tremenda del río que no le da agua suficiente a las principales ciudades de Tabasco. Y así venimos recorriendo, verdad, México, la Ciudad de México, pues es principal consumidor de toda la zona de aguas, de alrededor tanto de Michoacán hasta de Guanajuato, y bueno ya están llevando agua desde Jalisco. Entonces, por la parte de la cuestión de aguas, pues estamos desafortunadamente contribuyendo a la contaminación, pero afortunadamente también hay gente positiva que se ha ocupado y preocupado en resolver esos problemas. Aquí lo tenemos en este estado y en esta ciudad, pues tenemos alrededor de 11 plantas de tratamiento de aguas, cómo están, cómo están con el mantenimiento, hay que tener cuidado, porque aquí hay que hacer una llamada de atención, puesto que hay que ver qué mantenimiento se le ha dado a esas plantas de tratamiento de aguas. ¿Realmente estamos haciendo conciencia para que haya tratamiento de aguas? Pues a veces decimos que sí, pero otros dicen que no, verdad, entonces el resultado es que hay bastantes ríos ya contaminados, sabemos del caso de Sonora, verdad, que la presa por la cuestión minera se contaminó y mentira de que el que contamina paga, digo es una mentira porque no se alcanza a resolver el problema pagando con dos, tres monedas, cuando el problema es mucho mayor para la humanidad. Yo aquí invito que esta celebración no solamente se haga el día que estamos celebrando, sino que se haga día a día, como lo acabo de decir anteriormente. Entonces yo creo que cada vez que nosotros amanezcamos, debemos de agradecer a la diosa naturaleza por el día que nos está dando y que cuidemos, cuidemos nuestras, precisamente nuestras fuentes de agua, aire y suelo. Bueno, en realidad hay muchas acciones que nosotros como ciudadanos podemos realizar, tal vez las veamos como algo insignificante en el momento, pero si nos imaginamos que cada uno de nosotros pone su granito de arena y sumamos esas acciones, pues serían millones las que se logren. Por ejemplo, si cada uno de nosotros ahorrara un litro de agua cada día, pues ahorrarían millones en todo el Estado y el país. Y cómo haríamos eso, pues cerrando tal vez la llave del agua mientras nos enjabonamos al bañarnos, al lavar los trastes, recuperar el agua de la regadera mientras sale el agua caliente. No sé, por ejemplo, en cuestiones de residuos, pues también podríamos hacer la separación en orgánicos e inorgánicos desde nuestras casas y de esa manera, pues se tendría acceso de manera más sencilla al tratamiento de estos residuos. También utilizar menos el automóvil, tal vez utilizar otros medios de transporte, como el transporte público o la bicicleta, para evitar la emisión de emisiones a la atmósfera. Y pues consumir productos locales que también a largo plazo, pues esos producen emisiones de CO2 a la atmósfera, pues durante su transporte. Bueno, el mensaje que mandamos por parte del Instituto Politécnico Nacional y en especial, en esta escuela que es una belleza de escuela, donde tiene tanto espíritu de competencia, tiene tanto espíritu de innovación, la innovación tecnológica es una de las partes que trabaja el lema del Instituto Politécnico Nacional. Y basado en eso, pues recomendaríamos que todo el mundo participara en este tipo de eventos, desde el campesino, desde la persona que lava un coche, desde todo, desde ahí invitaríamos a que fueran siempre, siempre con ese lema, de que esta es nuestra tierra, que esta que vivimos es para las generaciones futuras y que las debemos de conservar y proteger. Eso en el marco de la celebración, conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Ahí le paramos, porque por otro lado, hablando de la tierra, la productividad, la rentabilidad, ya no necesariamente a todos les rinde por igual. Y si no mide usted, dos días y poco más de dos días, duraron campesinos zacatecanos bloqueando los accesos a la Secretaría de Finanzas. Buscaban que el gobierno del Estado comprara las carteras vencidas, o por lo menos se instalara una mesa de negociación en la que se pudiera convocar al sector privado, cajas de ahorro, cajas populares, a la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, así como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para buscar alternativas que permitan, no necesariamente que el gobierno les pague las deudas que ellos tienen con cajas populares, cajas de ahorro o instituciones de crédito. Tiene que ver con buscar mecanismos que les permitan refinanciar, renegociar las deudas de estos campesinos con estas instituciones crediticias para buscar alternativas de financiamiento que les permita volver a darle rentabilidad al campo, generar condiciones de productividad y tener, por supuesto, la liquidez necesaria para ir cumpliendo con los compromisos de pago ante los adeudos que tienen con las instituciones financieras. Esto se dio durante los últimos dos días, hasta la mañana de este miércoles, cuando, de manera alternada, alrededor de 800 campesinos, integrantes de una asociación de la Asociación de Colonias Agropecuarias del Estado de Zacatecas, tenían tomada la Secretaría de Finanzas. Hoy, finalmente, se concreta la apertura de la Secretaría porque se obtiene el compromiso de fijar una mesa de negociación con todas las autoridades encabezadas por el gobierno del Estado, convocando al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEP, que, en todo caso, serviría como mediador para buscar alternativas de refinanciamiento con las instituciones crediticias. Y, bueno, este compromiso es para la instalación, el viernes, de una mesa de negociación. Así no lo explican por qué vinieron a finanzas. No es que buscaran que el gobierno les pague las deudas, pero aquí no lo explican mejor. Mira, uno de los puntos, y está fácil, nomás que como siempre le andamos haciendo al pendejo, por eso es que estamos aquí. El gobierno federal, a través de la Cámara de Diputados y de Senadoras, acaba de rescatar a Ficarza, con 1.600 millones de pesos del erario, de nosotros, del pueblo, de nuestros impuestos. Eso es sabido. Más otros mil millones de pesos, a través de Nacional Financiera, para pagar los créditos de más de un millón que se robó Ficarza. Entonces, ¿cómo rescata esa parafinanciera o esa financiera o ese pseudobanco? ¿Cómo lo rescata con 2.600 millones y no es capaz de aportar a la Cámara de Diputados mediante un pequeño decreto los 200 millones de pesos que se ocupan para solucionar este problema? Entonces, si el gobierno federal tiene 2.600 millones de pesos para recuperar las carteras y salvar a Ficarza y solucionarle el problema a 2.000 gentes, ¿por qué no tiene los 200 millones que se ocupan aquí para hacer esto? Entonces, los diputados lo que están haciendo es volver a hacer un FOBAPROA, que ha sido muy comentado y le vale madre a lo demás. Ese no es el punto. El punto es que tiene que ser todo parejo. De allá los 2.600 millones es un mundo de dinero, que lo vamos a pagar nosotros a través de la Secretaría de Hacienda, a través de Nacional Financiera, que es del gobierno federal y es de nosotros. Ellos son administradores, los senadores y los diputados que aprobaron este punto de acuerdo deben de poner los pies en la tierra y no entregar el pinche dinero así. Ese es el meollo del asunto. Entonces, aquí no hay para solucionarle el problema a 2.000 campesinos, 3.000 campesinos, pero sí hay para solucionarle a un solo hijo de la chingada, a través ya de toda una estrategia, a través de la Cámara de Diputados y a través de la Cámara de Senadores, que ciegamente lo aprueban, ¿por qué? Porque tienen muchos intereses ahí ellos. No hay otra manera más que esa. Los 2.600 millones de pesos, si tienen tantito valor los diputados y los senadores que ya lo aprobaron, deben de recular, deben de hacerse para atrás y agarrar a ese cabrón que está en España o donde está en Francia o aquí en su casa disfrutando de todo el dinero que se llevó. El gerente de eficacia. Ese es uno de los puntos de que se deben de dar a conocer a todos. Aquí a nosotros no bajes información, ¿por qué? Porque nosotros, la mayoría de los productores están inmersos en su trabajo, están inmersos en producir, ya ni siquiera para solucionar la soberanía alimentaria, sino para subsistir, para autoconsumo. Ese es el punto más grande. Y si de esto siguen más pinches desmadres. Ahorita acaban de cerrar hace 15 días, no perdón, hace un mes, acaban de cerrar lo de Procampo, porque lo van a rebajar, ahorita hay 3.200 productores que este año no van a recibir el Procampo porque no fueron a registrar sus gastos. ¿Y cómo los van a registrar si aún todavía no termina el programa del 2014? Todo eso son puras chingaderas del gobierno federal para seguir chingando a los más jodidos y darle más poder a los grandes. Tenemos un 85% de pobreza extrema en Zacatecas y siguen haciéndose pendejos. Tenemos una invasión de ratas en el campo que están acabando con los cultivos de chiles y sin encambio la Secretaría de Salud, de Saludbridad, quedó a través del secretario de Gobierno, no el que está ahorita en la anterior, quedaron de que nos iba a llamar para ver qué solución se le iba a dar y también les valió más. Si no pudo arreglar eso, o sea, no pudo arreglar un pequeño problema y ahora ya quiere brincar las trancas a un puesto más grande donde se le va a chingar el dinero o donde va a robar, donde va a poder intervenir en los recursos públicos, donde va a señalar contratistas para que le den el diezmo y eso es de todo mundo conocido. Entonces ya que se dejen de mamadas y que se fijen en el derecho. Y bueno, esto es finalmente la exigencia del diálogo que se ha concretado y que a partir del viernes, se espera, se inicie esta mesa de negociación encabezada por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Ojalá que haya alternativas y soluciones al respecto. Y bueno, en este sentido, es que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra se busca darle rentabilidad y productividad, generarle liquidez a los productores de la tierra. Cambiando de tema en materia política, el día de hoy un nuevo actor político en Zacatecas, aunque no desde Zacatecas, levanta la mano y dice aquí estoy de cara al proceso de sucesión gubernamental para elegir candidato, al menos dentro de los partidos políticos, para buscar la candidatura al Gobierno del Estado para el periodo 2016-2022. Ya comentábamos el día de ayer la posibilidad de que se adelantara y levantó la mano, se puso en la fila, creo, en el primer lugar, Adolfo Bonilla Gómez, quien el pasado lunes fue nombrado y le tomaron la protesta como nuevo secretario de Economía en el Estado de Zacatecas. El día de ayer, en contraparte, levanta la mano desde la capital del país y como usted puede apreciar, se dio a través de las redes sociales y en su propia cuenta de Twitter, él, que hasta hace unos días fuera Procurador General de Justicia en el Estado de Zacatecas, ayer exhibe y da cuenta del nombramiento como nuevo subsecretario de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano-Territorial la Sedato Arturo Nale García. A partir del día de ayer es el nuevo subsecretario, dependiendo de manera directa de quien, también hasta hace unos días, fuera Procurador General de la República y quien fuera su jefe como Gobernador del Estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam. En tal virtud, la baraja de posibles aspirantes a buscar la candidatura, al menos dentro del PRI, al gobierno del Estado de Zacatecas, se abre y hay un abanico de posibilidades en el que, en lugar de ser una o dos eventuales cartas, las posibles jugadas por los que pueden tomar las decisiones respecto al proceso de sucesión, hoy se suma a la fila o se incorpora al vagón que lleva a los eventuales posibles candidatos Arturo Nale García, quien desde el día de ayer es nuevo subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Urbano-Territorial y Agrario del gobierno federal, la Sedato Arturo Nale García, quien se suma, levanta la mano y dice estoy presente. Durante cuatro años, poco más de cuatro años, se desempeñó como Procurador General de Justicia en el Estado de Zacatecas. A partir de esta semana, es nuevo subsecretario en la Federación y eventualmente con una importante presencia de carácter político en el Estado de Zacatecas, sin descuidar que dentro de las listas a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional y que se integra en la lista de la primera circunscripción a su hermana, Rocío Nale García, que también será diputada federal. Bajo esa perspectiva, hay un nuevo aspirante que hoy dice estoy presente, pasa lista de presencia y finalmente hay una baraja, por lo menos, hay un pócar de aspirantes dentro del partido en el gobierno, hay uno más que forma parte del partido verde, hay otro que tiene varios tiempos en campaña dándole, tratando de darle vida a Zacatecas y eventualmente hay otros más que uno es presidente municipal en Zacatecas, hay otro que es diputado local por las izquierdas, pero bueno, por lo menos yo le puedo decir en este momento en el partido gobernante hay al menos cuatro y con la sociedad que tengan con el partido verde hay por lo menos cinco aspirantes a buscar la candidatura de los partidos que gobiernan en Zacatecas para la sucesión del 2016 y buscando ser gobernadores de Zacatecas uno más en la lista y con esto amigos, amigas, nosotros nos despedimos el día de hoy de su espacio de análisis y reflexión en Otivideo Zacatecas no sin antes agradecer el favor de su presencia el día de mañana una interesante entrevista con un actor político que retoma la vida académica, universitaria, política y eventualmente de presencia estatal mañana una importante entrevista con un actor que retoma la vida de las instituciones y la vida política en Zacatecas no se la pierda estaremos muy pendientes muchas gracias a todo el equipo de Notivideo a quienes estuvieron trabajando en el Instituto Politécnico Nacional y a usted que hace posible que nos ve que nos sigue que nos oye desde donde quiera que usted se encuentre gracias pásenla muy bien nos vemos nos escuchamos el día de mañana muy buena tarde y y